Hola, somos Mashpoint, el equipo representante de Colombia. Nuestros dos desarrolladores, Cristian, Roger y nuestro diseñador, Jesús. Mi nombre es Andrea, soy el Project Manager. Nuestra plataforma básicamente es unir pequeñas empresas y emprendedores que tienen necesidades con especialistas que saben hacer esas tareas que ellos necesitan. Entonces la idea es que ingresas a la plataforma, te inscribes a través de la plataforma y publicas tu necesidad. Necesito, soy una pequeña empresa, soy de una cafetería que necesita un plan de mercadeo. Pongo en línea, necesito un plan de mercadeo y un ofertante que es un especialista que sabe hacer esas tareas que tú no sabes hacer, te va a decir, yo las sé hacer a través de un método de subasta, a la inversa. Entonces vas a colocar qué necesitas, cuándo lo necesitas y a qué precio lo necesitas. Y él va a ofertarte y decirte, te lo puedo hacer, no lo puedo hacer en tanto tiempo y a tal precio. Una vez tú tienes diferentes ofertas, vas a escoger una, haces Mash, por eso Mashpoint, y la idea es que esa persona, tú te cobran un precio por hacer esa labor y nosotros cobramos un porcentaje de la transacción. Es la forma en la que monetizamos nuestro negocio. ¡Gracias!